No desinforme, bro, no desinforme. Esto es un top 5 animales híbridos que no creerás que existen. El número 1, un híbrido entre humano y animal. Un híbrido entre humano y animal. Por parte número 746. A ver, morro, ¿cómo te informo que los humanos son animales? No, no son plantas como tú piensas, tampoco son hongos, no son bacterias, ni mucho menos somos un virus. Somos animales, así que no es correcto decir mezcla híbrida entre un humano y un animal. Es entre un humano y un animal no humano. Número 1 tenemos al híbrido de humano y cerdo. Unos científicos consideraron hacer crecer órganos humanos dentro de un cerdo. El experimento fue exitoso y crearon a un cerdo con órganos de humano. Morro, si no le sabe, no se meta porque desinforma. No son híbridos, son quimeras. El concepto de quimirismo biológico no tiene nada que ver con el concepto de hibridación biológica. Literalmente son cerdos con órganos humanos, no son cerdos mitad humanos. Es un cerdo, no ha dejado de ser un cerdo. Solo que tiene órganos humanos. Ahora, ¿por qué hicieron esto los científicos en 2017? Y lo han hecho ya varias veces con distintos animales. Porque son estudios que se están haciendo para trasplantes de órganos. Acá hay un paper, para que vean que mi respaldo es tan acreditado y no como lo de este idiota. Acá hay un paper donde explico claramente cómo existe el debate entre lo que es la ciencia, la bioética y la sociedad por estas quimeras, quimeras de humano cerdo. No híbridos. Criaron a un cerdo con órganos de humano. Pero nunca se mostró cómo era su apariencia. ¿Cómo que no hay foto? ¿Y esto qué es? Sí, porque no lo criaron, porque ni siquiera lo dejaron nacer. Solamente hicieron el embrión de cerdo con órganos humanos. Esto porque lo prohíben todas las ligas de bioética en la actualidad. La escultura Patricia Piccinini creó esta escultura en honor a la criatura que habían creado los científicos. Pero no se dice la escultura Patricia Piccinini, se dice la escultora Patricia Piccinini. Escultura es lo que ella hace, pero ella se llama escultora, no escultura. Y ya con esto sería que te estoy haciendo literalmente tres demitiendo por partes en un mismo video. Cuando ella hizo las esculturas, las hizo en 2007. Y la primera quimera, humano cerdo, fue en 2017. Hay una década de diferencia, nada que ella hizo las esculturas en honor a los científicos. Ella hizo la escultura porque se le dio la reverenda gana.